hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y esta vez les traigo miremos será que una restauración y limpieza de una cosa muy bonita que pues si ustedes son fan de este de esta saga y de este tipo de cosas les va a gustar y pues aquí lo tengo miren amigos este control de xbox 360 edición halo 4 ok lo vamos a restaurar porque este lo compré en la cachara amigos y pues está muy 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 sucio pero ahí lo puedan ver un poquito recuerden que hay un poquito también mi luz pues estorba pero bueno pero lo puedan ver venía aquí con la tapita de baterías que es muy bueno porque luego no lo trae que no sé realmente si traía una tapa transparente y alguno que lo tenga pues este de fábrica me podría decir si es una tapa transparente o si usaba una negra es obvio que esta es una chafita es obvio luego luego se ven aquí en la calidad pues sí se ve que está chafita no entonces esta no es de aquí de este control pero bueno le agradecería que alguien me dijera por ahí sí sí trae una tapa de baterías o no y pues bueno si ustedes notan si está muy muy desgastado aquí en cruceta y joysticks y varias cosas este los botones están atorados pues si está muy sucio no de hecho este está atoradísimo hasta bien acá se ve toda ahí se ve toda la mugre estado cuando lo muevo y pues bueno vamos a restaurar y van a decir y dónde vas a sacar lo que te falta pues bueno yo aquí tengo otro control vean otro control que hace muchísimo tiempo lo encontré también me salió muy barato y se fijan pues tiene menos desgaste aquí y en los joysticks pero este dicen y van a bueno yo sé que muchos van a decir y por qué no sólo cambia las piezas pues porque se está roto tiene roto todo esto no tiene ni lo de las baterías entonces pues vamos a restaurar mejor este y pues le ponemos unas piecitas de acá no también cabe recalcar que pues si voy a tener que hacer unos unas cuantas este chequeadas con esta placa si esta placa no funciona pues vamos a utilizar mejor la de acá ok entonces bueno vamos a empezar que necesitamos nos vamos a necesitar para limpieza pues un cepillito cotonetes ya saben de estos y alcohol isopropílico que yo ya no tengo mucho así que no les voy a enseñar lo poquito que rescate de hecho tengo que ir a comprar pero ya esto fue todo lo que rescate a ver si me alcanza si no voy a tener que utilizar este no sé agua o no sé qué sé yo pero vamos a ver y pues obvio necesitamos los desarmadores para destapar pues el control no que recuerden que son desarmadores especiales son como son desarmadores torx que es una medida en específico esto yo los compré miren estos tres los compré en aliexpress los tres son de diferentes medidas pero todos son para xbox o uno con uno puede abrir el control con otro puedo abrir la consola entonces si ustedes quieren así comprar este pack pues díganme y les dejo ahí el el link donde yo los compré el precio ni me acuerdo pero creo que si me salieron baratos así que bueno pues vamos a comenzar vamos a ver cuál es la medida este no con este miren este es el indicado recuerden que siempre es un despapalle con estos tornillos que pues son especiales ahí este la neta xbox se manchó porque ese tipo de tornillos es muy difícil sacarlo y también en las consolas créanme que también sacarlos en las consolas es un dolor de cabeza pero bueno vamos aquí lo estoy tratando de hacer con la mayor delicadeza no quiero que se me rompa sobre todo esta tapa trasera porque no la tengo no la tengo y recuerden que como es una es una tapa trasera especial pues no 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 he visto que alguien la tenga no he visto repuestos ni nada por el estilo estoy buscando pero nunca encontré entonces ahorita que me cayó este pues dije perfecto cuando vi la parte de atrás enterita dije no pues échalo para acá mi hijo o sea yo vi que estaba feo por enfrente pero en sí no dije no no me preocupa eso no no me preocupa para nada no necesito toda la parte de enfrente igual lo voy a dejar funcionando eh no crean que ya lo voy a tirar y no sé qué no igual lo voy a dejar funcionando nada más le voy a poner pues otra tapa trasera de otro control bueno ahí está vamos a abrirlo esto pues abrirlo es súper fácil pues no no es tanto como en otros tipos de controles vean ahí está aquí tengan cuidado con los vibradores no sé cómo les diga y vean ahí toda la sociedad de hecho es sociedad este de ya estaba saliendo ahí de cucarachas yo no sé si se intentaron meter las cucarachas o algo pero si es de cucaracha vamos a sacar la placa entera de una vez para ver que que lo que está ahí aquí déjame quitar esto una vez hacer por acá está bastante bien la plaquita vean obvio tiene tierra y todo eso pero bueno no me preocupa mucho eso y pues vean el estado de la de la carcasa pues si está muy 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 sucio voy a quitar esto ahora sí que por eso mismo amigos me traje este trapito que tengo aquí este trapito negro porque dije ahora sí le voy a poner una protección a mi escritorio porque créanme que ya lo estoy maltratando muy muy feo mi escritorio y no debería bueno ahí están todas las piezas y miren siguen cayendo ahí cochinada no se desarmó todo este también lo pueden quitar esta partecita ahí está y vean aquí todo esto espero que lo alcancen a ver pero miren todo esto es porquería 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 pura porquería mis amigos pero bueno ahorita vamos a centrarnos en limpiar ya después este como aquí bien aquí primero con esto lo que vamos a hacer pues es este tratar de quitarle todo toda la cochinada que trae que vean si es mucho entonces vamos a tratar de quitarlo este un poquito más para atrás digo no lo voy a quitar de aquí porque en sí todo lo tengo que limpiar todo ya saben si ustedes lo quieren hacer igual con agua y con jabón también pueden o sea no se preocupen que yo lo esté haciendo con puro alcohol ya no lo podría hacer con agua y con jabón pero como no tengo un tripié para andar cargando así por todos lados no no lo hago mis amigos pero si lo pueden hacer que bueno vamos aquí tal vez le acelere el videíto para que no se fumen todo esto pero bueno recuerden que aquí siempre en los agujeritos es mejor con el cotonete que vayan limpiando para que quiten toda la porquería que está por dentro toda la suciedad de años y años y años que que utilizaron el control nada más vean cómo va quedando el cotonete cotonete cómo le dirán ustedes no sé de dónde sean dependiendo de dónde sean pues van a decir ah no acá le decimos de otro modo ahí está y pues así amigos vamos a ir limpiando toda esta hermosa carcasa porque si es una hermosa carcasa fíjense que yo no soy tan fan de de Halo porque si cabe mencionar que no no soy tan fan pero si puedo decir que es una hermosa consola la edición especial de Halo y también el control porque si si la he visto y está muy muy chula este 360 tiene unas este ediciones muy bonitas eh muy muy bonitas y es lo que yo siendo fan de Playstation si digo porque Playstation no no saco cosas así tan tan chulas no pero bueno pues creo que piensan diferente y está bien ok también aquí te pueden quitar toda la porquería también de las orillitas todo eso así que bueno amigos vamos a continuar hago un cortecito aquí porque se me está acabando el tiempo de grabar y goto todo un cortecito aquí y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por eso mismo me hace confiar mucho. Ya en caso de que no funcione, ahorita lo vamos a ver. Y para mí está perfecto. Perfecto, perfecto amigos. Miren, esto es lo que no traen otro control de estas partes. Y fíjense que por lo general cuando compro luego controles en el tiangui salen oxidadas y estas están perfectas. Pero bueno, pues ahí está amigos. Ya este... Para mí ya está limpio esto. Vamos a comenzar ahorita con el armado. Déjenme sacudir esta. Para que lo podamos hacer bien. Pero recuerden, esta parte ya no la vamos a utilizar porque ya está muy maltratada. Ahorita voy a armar igual otro control con esta, pero... Voy a reutilizar esta parte de enfrente, ¿ok? De este control que tengo que, pues... Como les dije, también está con detallitos. Digo, más que nada es detalle de su tapa, pero... Yo les voy a armar con todas las piezas del otro control para que vean que... Puede ser que tengamos suerte y también esté funcionando correctamente lo que es la placa, ¿no? Porque aquí francamente, pues ya nomás podría yo cambiar la tapa y... Vámonos. Y listo, pero no. Bueno, quiero que vean que la otra placa también está funcional. Entonces voy a armarlo con la otra placa. Así que vamos a ver el último. Además de que me ahorro andar soldando estas partecitas. Que digo, en algún momento tendré que hacerlo. Pero, pues, creo que hoy no será. Ahí está, creo que sí. Recuerden, también aquí hay un tornillo. Aquí abajito de esta estampita. Aunque francamente no sé si todavía esté ahí. Voy a hacerlo con cuidado. Pero si no con una aguja, no debería hacerlo con una aguja, pero bueno. Ah, miren, sí está ahí el tornillo. Vamos a sacarlo. Ahí están los tornillos. Aquí está, miren, esta es la tapa rota. Ahí se ve. Y, como les dije, voy a sacar lo que es toda la placa para que pongamos la otra. Bueno, aquí está la placa que funciona. La voy a quitar de aquí. Y, pues, aquí están todas las piecitas. Que aquí también voy a quitar todo esto para que pongamos las piezas limpias. A excepción de, a excepción de la cruceta, amigos. Porque, ven, esta cruceta está completamente bien. Y la otra ya está muy fea. Entonces, esta sí la voy a dejar. Esta sí la voy a dejar aquí en su lugar. Pero todo lo demás voy a aprovechar y lo voy a cambiar. Por todo lo que ya dejé. Vamos al siguiente. Bien, continuemos con todo el ensamblaje. El botón. Recuerde que los botones llevan una posición. Entonces, este, se pueden ayudar con otro control. Y se pueden ir guiando para que vaya poniendo lo que son las piecitas, ¿no? De todo modo, no se van a equivocar. Porque cada, este, cada botón solo entra en su lugar. Entonces, no, no va a pasar nada de que aquí no quedó y no sé qué. No, no les va a pasar nada de eso. Ponemos esta gomita. Esta gomita es la que va aquí. La gomita que va acá en la cruceta. Vamos por acá. Ahí está, amigos. Vamos a poner lo que es la parte de arriba. Esta es la que limpie. Esta parte de aquí de los gatillos. Ahí está. Esta parte de aquí abajo no la voy a mover porque está mejor que la otra. Que la otra que limpie. Entonces, esta la voy a dejar así. Y vamos a ponerle ya lo que es aquí los otros joysticks. Aquí a la placa de acá. Entonces, vamos a ponerle los otros joysticks. Bueno, los plásticos, ¿no? De los joysticks. Ahí está. Alzamos esto para que nos podamos guiar chido. Acomoden bien todo para que no se vaya a salir. Para que no tengan problemas luego al intentar cerrarlo. Acomodamos esto. Ahí está. Tenemos aquí los motorcitos. Listo. Ahí está ya acomodado, amigos. Aquí no lleva ningún tornillo ni nada. Entonces, no hay problema. Vamos a poner la parte de atrás que sí funciona. Aquí acomodamos estas partes de abajo para que entren en sus rieles. Y listo, amigos. Miren. Ya lo cerré. Nos cercioramos de que nada esté atorado. Aquí, miren. Yo estoy notando algo. El botón RB no da su clic bien. El de acá sí lo da bien. Pero el de acá, de este lado, no da su clic bien, amigos. Aquí hay una opción para poder reparar este tipo de cosas. Lo voy a sacar acá. Y voy a desmontar la placa para enseñarles. Cuando ustedes vean que pasa eso, que ya no hace clic en esta parte. Vean. Esta parte es donde van los gatillos. Recuerden. Esta partecita va aquí donde... Donde hacemos clic, ¿no? En esta parte con los gatillos. Entonces, aquí es donde hacemos clic. Pero, ¿cómo va? Así. Así. ¿No? Si se fijan, aquí es donde hacemos clic. ¿Ok? Yo lo que hago es ponerle aquí, en estas partecitas, en estos plastiquitos que se ven por aquí. En estos plastiquitos. Un poquito de lo que es papel. Un cachito de plástico para que se haga más... El tamaño de este se haga un poquito más largo. Perdón. No sé si se está enfocando. Disculpen ahí. Pero para que se haga un poquito más largo. Entonces, al cerrarlo, esta automáticamente ya hace la función del clic. ¿Ok? Ese es un método trucho que yo me encontré. Por ahí lo tengo en varios controles. Bien, amigos. Pues ya logré mi cometido, como les dije. Les voy a enseñar aquí. Miren cómo hice. Aquí está el pedacito de cartón, como les dije, pegado. A ver, ahí está. Con cola loca o con pegamento, de lo que ustedes quieran. Y les voy a enseñar cómo hace la diferencia. Ahí sería cuestión de que ustedes vean si de los dos lados le falta o no. En este caso sí le falta de los dos lados. Pero ahorita nada más les quería enseñar para que vieran. Que cómo con un simple pedacito de cartón se soluciona. Pero pues muchos de preferencia van a cambiar el botón. Este es un método nomás para cuando no queremos desoldar. Y vean. Ya ven. El control ya quedó perfecto. Eso pasa porque por el desgaste. Por eso se va desgastando esa partecita plástica. O el botón. Yo creo que se va sumiendo más. No sé. Pero vean. Con tantito cartón quedó perfecto. Como les digo, acá también tengo que ponerle. Porque ese también le falla. Entonces vean. Perfecto. Así que. Bueno amigos. Déjenlo hago rápido. Y ahorita regresamos ya para terminar esto. Y pues bueno amigos. Miren. Ahí ya están los dos gatillos. Ya con el método del papelito. Quedaron chidos. Y pues ya. Es hora de tapar esto amigos. Ahí está ya nuestro control. De Xbox 360 edición Halo 4. Ya lo tenemos armado. Vean quedó precioso. Acá tengo el otro que como les digo. Luego lo voy a restaurar completamente. Vamos a ver si podemos ponerle. Otra tapa aquí o qué sé yo. Pero ya será otro día. Vamos a poner esta ya aquí nada más de. De adorno. Nada más de adorno. Y pues bueno. Ahí está. Ahorita les voy a dejar ahí un videíto. Probando los dos controles. Para que vean que no les cambié piezas. Vamos a probar los dos controles. Así que bueno amigos. Pues espero les sirva. Cualquier duda. Pueden dejármela ahí en los comentarios. Ya saben que. Con mucho gusto les puedo ayudar. Y pues vean. Qué precioso. Qué precioso control. Les diría que si a ustedes les hace falta esta parte. Pues yo se las daría. Pero la neta. Miren. Está muy maltratada. Entonces no creo que les convenga ya este. Digo. Ponerse el otro control. ¿Verdad? La de esta. Pues sí. Miren. La de mi control. Sí estaba perfecta. Pues bueno. Ya tenemos un control. La edición especial de Halo 4. Muy bonito. Y pues listo amigos. Los dejo con el video de funcionamiento. Y nos vemos en la próxima. Saludos a todos. Recuerden suscribirse. Dar su like. Compartir. Suscribirse. Y activar la campanita. Para que estén atentos a más videos. Y nos vemos en la próxima mis amigos. Bye. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.